Muy bien, en esta ocasión vamos a hacer una afinación de un SPAR NG 1.4, año 2020, comenzamos. Pues muy bien, para quitar las bujías hay que quitar sus bobinas independientes con un dado 10. Muy bien, ya para quitar las bujías es con un dado 14, forzosamente tiene que ser largo. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, como vamos a hacer esta afinación mayor con la vada de inyectores, entonces tenemos que sacar los inyectores. Entonces lo primero que hacemos es desconectar, quitamos los tornillos y sacamos el riel. Igual para quitar los inyectores son tornillos 10. Pues muy bien, ya quitaron los dos tornillos. Ahora lo que hay que quitar es la tierra que sujeta el riel de inyectores. Igual es medida 10. Igual es medida 10. Que hasta 2. muy bien ya aquí están los inyectores entonces ya lo que sigue es quitar sus sus seguros y ya meterlos al laboratorio entonces lo recomendable cuando se lavan inyectores es lavarlos por ultrasonido porque por ejemplo por boya no es tan efectivo y bueno si menospreciar el lavado por boya es como meterle un limpiador al tanque de gasolina sin discapacidad y ya que se quitaron los seguros ya simplemente están a presión por el órdenes con cuidado van van sacándolos y le damos una pequeña pasada con gasolina para ya meternos a la tina de ultrasonido ya en lo que se lavan los inyectores vamos a quitar el cuerpo de aceleración para lavarlo para quitarlo tenemos que quitar donde va el filtro de aire un desarmador de cruz y el quitando ya para quitar esta presión tiene tres puntos entonces en el de aquí se hace la presión hacia arriba en el de aquí hacia allá y en el de aquí hacia allá entonces ya va saliendo entonces tenemos que quitar esa abrazadera y ya después para poder sacar ese ducto para ya acceder a los tornillos del cuerpo de aceleración entonces quitamos la abrazadera y de este lado sale a presión muy bien ahora quitamos el arnés del cuerpo de aceleración quitamos el seguro ya luego esto ya nomás para sacar el cuerpo de aceleración tiene cuatro tornillos del número 10 que nos diga nada más cuatro tornillos del número 10 y de este lado sale a la pues si realmente si esta sucio y si esta sucio de este lado normalmente del otro lado esta mas ahi esta ahi esta donde esta entonces aqui como por ejemplo para esta suciedad si ya tiene no le hicieron su mantenimiento debido el cuerpo de aceleracion se tiene que lavar a cada 20 mil kilometros si ustedes lo lavan a cada 20 mil kilometros no se descalibra pero aqui si va a ser necesario calibrar con con escaner ahorita pues con confianza le vamos a dar con una pasada con gasolina y ya luego con limpiador de cuerpo de aceleracion obviamente como es cuerpo de aceleracion electronico traten de no hacer mucha presion a la mariposa y ya este ya se hace un primer lavado con gasolina en este caso porque esta muy sucio si no estuviera muy sucio su cuerpo de aceleracion electronico de ustedes pues ya simplemente con limpiador de cuerpo de aceleracion o para no si no si sienten que se les va a descalibrar o algo simplemente puro limpiador de cuerpo de aceleracion un hombre muy bueno tu sabes el es muy bien, ya quedó ya se nota la diferencia entonces ya ahorita lo secamos, ya lo instalamos wow 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 ahí está, ya se apretó fue gradual fue en cruz seguimos wow 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 ¡Gracias! Entonces aquí como el cliente realmente acaba de comprar el carro, entonces lo que nos está pidiendo es que si las bujías están bien, pues para no hacer el gasto, entonces si están bien, ya nada más lo que se hizo fue, bueno se va a hacer, se limpió, ahora ya nada más se va a calibrar. Ahorita vienen como a 37, lo que vamos a hacer es calibrarlas a 35. Ya se apretaron las bujías, ya vamos a poner sus bobinas, aquí este, una costumbre que tienen que hacer es que cuando quiten bobinas, las mantengan en el orden, y por ejemplo, un truco es de que, bueno este carro no fallaba, pero en dado caso, si les fallara, por ejemplo, si les saliera falla en cilindro 1, un truco es por ejemplo cambiar la bobina, cambiar la bobina de lugar, entonces por ejemplo, si les falla el 1 y lo cambian al 2, si deja de marcar el 1 y ahora marca el 2, entonces ahí ya se confirma que fuera la bobina que está mal, eso también lo pueden hacer con los inyectores, los inyectores si tuvieran falla en algún cilindro, cambiar el inyector de cilindro, y si al escanear les vuelve y les aparece falla en ese cilindro, entonces también pudiera ser de esa forma que puedan diagnosticar un inyector, ahorita los inyectores si están lavando, les digo, este carro no fallaba, este se está haciendo por mantenimiento, pero son pequeños trucos que pueden aprender para que los puedan aplicar y diagnosticar. Entonces aquí engrasamos los orrin para que no se dañen al instalarlos, en ocasiones lo hacemos con afloja todo, pero si hay mejores resultados con grasa, entran más fácil y menos posibilidad de que se dañen. Bueno y sobre todo limpiar, si ustedes vieran que el reel de inyectores estuviera sucio, pues ya hay que limpiar donde hacen conexión. Ya para instalar los inyectores, primero le damos una limpiada ahí donde entran. Y ya al colocar los inyectores se tienen que sentir firme y suave cuando entre, por eso digo que es importante engrasar y ya hacer una pequeña inspección de que la liga no haya quedado salida o mordida. Entonces ya si ustedes sintieron que entró firme y suave, ya se colocan. Si ustedes sintieron algo raro, es mejor quitar, volver a limpiar y volver a engrasar porque para no trabajar doble. Conectamos el riel, le conectamos la manguera. Ahí ponemos su seguro. Ahí, es esa presión. Y ya el contraseguro es igual a la presión. No olviden atolear la tierra. Pues muy bien, ya para terminar ya lo que vamos a hacer es calibrar el cuerpo de aceleración. En este caso es cuerpo de aceleración electrónico. Entonces le damos en restablecer. En reaprendizaje de cuerpo de aceleración electrónico. Metemos los datos del vehículo. Y ya le reprogramamos que como limpiamos el cuerpo de aceleración vuelve a sus inicios. Ya nos está dando, ya le damos en reiniciar para que tenga sus valores de fábrica. Ahí está, ya quedó. Pues muy bien, ya por último vamos a hacer cambio de aceite. Vamos a cambiar filtro. Recuerden lubricar con aceite nuevo. Y ya este, lo recomendable ya es, en estos carros es sintético. Y por ejemplo aquí la tapa ya nos muestra. Multigrado 020. Pues por mi parte sería todo. Nosotros estamos aquí en la Ciudad de México. Aquí en los comentarios, aquí en el canal encuentras el teléfono para que nos puedas contactar para algún mantenimiento, alguna cita. También aquí en el canal tenemos este, para que puedas ser miembro del canal y tener varios beneficios. De los que más recuerdo es este, mano de obra en afinación menor, lavada de inyectores por laboratorio, diagnósticos, videollamadas directas para que te podamos ayudar. Por mi parte sería todo, nos vemos en el siguiente video.